A veces nos confundimos con esa etapa de enamoramiento inicial que donde está el idilio, donde fantaseamos quién es la persona con la que estamos y nos olvidamos de ver la persona real, ¿no? Vemos una persona que nosotros queremos ver. Entonces, esa etapa viene al principio y después viene la realidad. Es como, en inglés se dice, the honeymoon is over. Y para mí fue hace mucho porque hace 19 años que estoy con mi esposo. Así que, o sea, esa luna de miel pasó hace bastante. Ustedes ya hablan sin comunicar, ya se comunican telestráticamente, ya. ¿Vos has conocido? Sí, pasa. Que me llama cuando me dice, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Sí, no, me siento un poquito mal. Estamos comunicados realmente mucho. Eso pasa en un equipo que funciona como muy unido. Para mí eso quería hablar. Hablar de como el equipo de la pareja. Por supuesto, más allá de lo operativo, es un equipo que tiene intimidad, que tiene romance, que tiene también un poquito de misticismo, ¿no? De unión más allá del cuerpo, ¿no? Del alma. Cuando una pareja, yo pienso de que cuando uno pelea con su pareja, es sano o no es sano a veces que uno a veces necesita pelear, ¿no? Y pienso yo que ahí habrá un método, ya cuando uno tiene una cantidad de años, para sobrellevar esta parte de mis... O ustedes, chicos, que a lo mejor también ustedes saben o no saben. Es que, ¿sabes qué? Hablábamos con él, va el tema... Cuando dice pelea, yo voy a... No, me estás molestando. Voy a asumir, Pepe, que cuando tú dices pelea, Yo entiendo conflicto. Sí, como que cada uno tiene una opinión distinta o hay algo que quieren hacer y no se puede elegir las dos cosas. Entonces hay una escasez. O sea, cuando hay un conflicto, está buenísimo. Es una excelente oportunidad para aprender. El problema es que creemos que el conflicto es un problema y lo tenemos que evitar. Algunos lo evitamos para que el otro no se enoje. Error. Porque lo que más nos pasa es que dejamos de decir lo que queremos. Y se va armando... Y se va armando un conflicto peor que... Yo creo que después la bomba, o como dicen, que bueno, que yo estoy explotando de... Porque ustedes tienen todo eso. Porque mi cine es esto, 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 esto... Y salen todos los temas que no hablamos en el momento que, como comentábamos, yo siento que hay que comunicarse, siento que hay que hablarlo, como me decías, Denise, en el momento en donde pasa la situación. O sea, o una vez que ya todo esté calmado, como decimos, baje la marea, entonces hablar con la persona diciendo, me gustó esto, ¿puedes cambiar esto? O puedes, o sea, ¿puedes ayudar a la relación en cuanto a este tema para que no se vuelva a repetir? Sí, y lo que por ahí les puedo ayudar es cómo manejar el conflicto de manera efectiva y amorosa. Primero, como dijimos, una vez que te sientes mal con algo, es decir, ¿sabes qué? Esto me está haciendo sentir mal. Y quiero entender un poquito más contigo qué podemos hacer para mejorarlo. porque para mí lo más importante en un conflicto es asumir tu responsabilidad. Como que el otro no me hace sentir mal. Lo que el otro hace a mí me pone triste, pero triste, enojado, cambia de persona a persona. Como no decirle al otro, no ponerle la culpa en el otro, sino decirle, mirá, ¿sabes qué? Cuando tú no me llamas y vas a llegar tarde, yo primero me pongo ansiosa, porque no sé qué te pasó. Segundo, me pongo triste. Elba se ríe mucho porque yo creo que ese pico... Él va a estar alejando. Yo estoy relajada, escuchando a Denise. Yo creo que eso le pasa a Elba. Hacemos una pregunta más y Elba va a terminar de los dólares. Y te la vieron acá. Voy a la cámara. Y tú sabes, cuando Denise me presentó el libro, yo me acordé de una canción, casualmente un grupo argentino, que dice, cuando el amor se cae, todo alrededor se cae. O sea, como que todo se destruye en la relación. Y cómo, casualmente el libro habla de cómo tú recuperas eso, cómo tú vuelves a construir. Sí, en realidad, y además, imagínate que tengas hijos. Lo feo y lo... no solo feo, sino lo inseguro que es para un niño ver a sus padres peleando. Y no escuchándose. Y hablando por sobre el otro. O sea, cuando hay un conflicto, lo primero que necesitamos hacer es escuchar. Es decir, ¿qué te pasa con esto? O sea, yo me siento mal. ¿Tú cómo te sientes? Porque lo primero que queremos hacer es decirle, yo me siento mal, quiero que cambies, quiero que hagas esto. No. Yo me estoy sintiendo mal con esto que estamos pasando. ¿Tú cómo te sientes? Silencio. Y después seguimos. ¿Qué podemos hacer? Hay un punto que de repente, no sé cómo lo vea yo, no he pasado por esa etapa, pero pienso yo que cuando llegan, o, Denise preguntándote, cuando llegan hijos, la relación se complica, o, ¿cómo se pone la relación en ese caso? Se complica. Se complica. Te lo voy a... Te lo voy a... Es como decir, es como decir, ok, yo tenía que manejar, es como estás haciendo equilibrio, malabarismo, con dos pelotas, y ahora hay cinco. Entonces, es más difícil, claro. Por supuesto que se complica, se complica porque... Te cambió la cara, Pepe. Sí. Estaba un pálido. Pero se complica de una manera linda, de una manera que tú ya estás listo con tu pareja para enfrentar un desafío mayor de aprendizaje, que los unirá más. Y después, a ver, que es muy importante esto, tú la relación siempre va a ser pareja y los hijos abajo. O sea, pareja, pareja, hijos. No es mamá, hijo, papá, no. O papá, hija, mamá, no. No, la relación de pareja es siempre el equipo directivo de la familia. Son los directores. Son el equipo que va a dirigir a la familia y que va a hacer que la familia como que tenga armonía, que tenga felicidad, que los chicos estén bien. Pero no podemos perder esta conexión. Nunca. Y ahora que lo dice, de verdad que es correcto porque a veces lo que hacen es que descuidamos mucho la pareja y nos enfocamos más en los hijos y cuando vas así, miras para atrás... ¿Quién es? Ya no está. ¿Quién es? Exacto. ¿Quién es? Ya ni sabes quién es. ¿Quién es? Muchas parejas, pasan 30 años juntos y cuando los hijos se van de la casa, después dicen, ¿Quién es este? Yo te elegí. ¿En quién te transformaste? ¿En quién te transformaste? O te llega un peper pimienta, hacerte unas preguntas de tu pareja y no te sabes nada, ni el color de favorito, ni la fecha de boda. Cuando yo hago esos shows así, en pareja, y cuando estamos... Usted los compromete. Cuando yo voy a ver los comprometo porque a veces yo siento de que cuando uno está en pareja, uno debe estar, así como dijo nuestro compañero acá, Julio Ortiz, debe de saber todo ya. pero hay veces que también saberlo todo también es malo. O no malo, pero no digamos malo, sino que saberlo todo también. ¿Por qué? Conocerlo al otro. No, es lindo. Para mí una de las formas de conexión es preguntarle al otro cosas del otro. Contame, ¿cuál es ese sueño que tienes y nunca le contaste a nadie? ¿O cuál es ese recuerdo más feliz de tu infancia? Cosas que realmente no hablamos con esta pareja para conocerlo. Eso que hicimos en la primera cita de querer conocerlo, seguir haciéndolo durante todo el tiempo. Porque las personas somos complejas, somos interesantes. No solo complejas, interesantes. Y es muy lindo empezar a conocer a tu pareja de esa forma. Decirle, mira, ¿qué te da miedo hoy? ¿Qué te aleja de mí? ¿Qué te acerca de mí? Una consulta, sé que veo que usted ha escrito un libro sobre la pareja. Yo te voy a decir algo, espérate, un paréntesis, un paréntesis. La cámara del pollo acá, aparte que el pollo está aquí. ¿A eso iba casualmente? Dime, dime. ¿Cómo usted maneja a una persona que tiene un humor un poco más oscuro, una persona amarga? Un carácter fuerte. Como el pollo. ¿Cómo usted maneja eso con su pareja? Hay que conversar bastante. Pero él no es amargado, él no es amargado. Más amargado es el gallo. El gallo, el pollo. Aquí hay el gallo, el pollo, aquí hay una granja. Acá es muy fácil hablar de los que no pueden hablar. Eso es otro tema, ¿no? Bueno, el tema es a quién elegís como pareja también, ¿no? O sea, si a ti te va una personalidad que sea más, digamos, menos optimista porque eso te ayuda a bajar a la tierra, tener un contacto mayor con la realidad, buenísimo. Y si no, no elijas esa pareja. O sea, también hay que ver a quién elegimos para tener a nuestro lado. No es que es la única posibilidad en el mundo. No, bueno, es una elección. Después puedo cambiarla. Yo me acuerdo cuando me casé, me casé por Iglesia. El cura dijo, bueno, hasta que las muertes lo sepan. Y yo dije, no, o hasta que yo quiera. O sea, me lo dije, le dije de bajito. Me dije, o hasta que yo quiera, o hasta que decidamos lo contrario. Porque realmente yo creo que siempre somos libres de elegir. Y si cada día vamos a estar con nuestras parejas, elijamos estar con nuestras parejas. no lo hagamos por obligación, por lo, bueno, por los niños, por nadie. Porque nosotros creemos que es lo mejor para nosotros y para los que nos rodean. Yo siento que también, aportando también a lo que está diciendo, Denise, yo pienso que también ser feliz es importante para ser feliz a la otra persona o a las personas que uno quiere, ¿me entiendes? Porque no es cuando, no es decir, bueno, yo quiero ser feliz contigo, no, yo pienso de que es hacer feliz a una persona pero primero tienes que ser feliz tú. La realidad es que nadie te puede hacer feliz. Exacto, exacto. La felicidad está dentro tuya. Tú puedes compartir tu felicidad con la otra persona. Eso sí puedes hacer. Entonces, lo primero, si tú eres infeliz es, ¿qué estoy haciendo yo para ser infeliz? Por ahí no estoy diciendo lo que me pasa, por ahí no estoy planteando nuevas conversaciones que tengo que plantear con mi pareja para cambiar algo que me molesta. Por ahí no estoy haciendo porque muchas...